El doctor José Polanco Liranzo criticó la exigencia de salud pública frente a los médicos de trabajar durante seis horas en una sola plaza, en el entendido de que la situación económica está muy precaria en la República Dominicana y los médicos, como todas las clases profesionales, tienen que vivir del pluriempleo. Las condiciones estructurales y funcionales de los hospitales públicos del país y del seguro social deben mejorar, deben mejorar las condiciones de los pacientes. Nada se hace con que aumenten los suelos a nosotros, nada se hace con que mejoran las estructuras si no se mejoran las condiciones de salud del pueblo dominicano. Por tanto, estamos diciendo que el Colegio Médico Dominicano está compelido al punto de las autoridades del país a que las condiciones de salud de los dominicanos y las dominicanas tienden a mejorar. Ya no se puede seguir en la inequidad, en el abismo en que se encuentra la salud dominicana. Creemos que es el momento clave. Las autoridades de salud pública parecen ser que han dado una luz al final del túnel para que las cosas comiencen a mejorar, comiencen a cambiar para beneficio de la gran mayoría, especialmente los pobres de este país, que son los que buscan el servicio de salud en los hospitales públicos. El Galeno se expresó en esos términos mientras participaba en una importante actividad interinstitucional entre la USAID y el Hospital San Vicente de Paul, donde se busca fortalecer el área materno-infantil del citado centro de salud. Para Arconoticias, José Luis Polanco.